Me vieron nervios al man, wey De mi vino a gustar la neta ese día Me dio unas pastillas y quedó empinado, wey Con razón me dolió el culo en la mañana Como la morra de ayer, wey No mames ¿También la empinaron? Quedó muerta Aún así las trampas no van a jalar bien Pues voy a farmar mucho Si vamos a hacer speedpush entonces No voy a gantear mucho Y este cerote nunca va a cuidar el red Chéverte, wey La neta, wey La neta me van a hacer que empiece a hacer castigos, wey Pues dice, normal Claro, me estás conectando Ah, pues voy a empezar por ti, cabrón Te reta, chéverte ¿Qué vas a traer, ok? Ok Sí, wey Sí, la neta me vale, wey Si no, si los castigo varios Si no se juega la partida no hay pedo No, la neta está bien Porque si no, la neta está bien Yo qué, si yo ni digo nada, wey Por eso va a decir Aquí vi, aquí vi al Mira, 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 mira Aquí vi al rengar, wey ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ya lo vieron al rengar, eh ¿Cumpraste el PS4? Pinche culo Ah, estoy no me subo habilidad, qué pedo David, rengar empezó en red, wey Guardero en tu red, eh Ahí está, el del HM2 también, wey Es que no lo vi, wey El de la tele, eh No, el de la tele Acá está, era Este no me lo reconoce en el monitor En la pantalla no le reconoce? No, en el monitor que tengo, no ¿Y eso? No sé, wey Pues en la pantalla de policía Si, mam Tengo moneda Memo, así que ten cuidado No te preocupes, yo lo tanqueo poquito Necesito subir a dos, wey Mueres, mueres, nos murió ¿Tiene flash? No, este, sí tiene flash, pero no tiene ignite No me voy a fijar que tiene ignite Pero lleva robo de vida Ya se iba del nivel, ya no puedo Si, mam Ay, wey Aguas, aguas, aguas Aguas con la Q de esta vieja, wey Discord Mira, este, wey Mira, ya su Allí ha regresado a comprar el cerote Ah, no, sí, ahí debe de agarrar Ahí está, wey Ay, ferrilla Ay, wey ¿A ver el link de este Discord? No sé, wey, tú me lo pasaste acá, wey Yo lo tengo, wey, te lo paso por aquí, wey Don Me lo hago ya, te los representan El mío les мерحت Deja subir, wey Gracias Es un campesillo Dejo espíritu Deja sin tick мне Como siempre lo meten wey cuando no estamos en las posiciones que deberemos estar wey Wey No wey no hay nadie Se campeon cancer Por aqui wey Estan Andale No veo a la botlane Ya 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 Aquí esta ya la viste ya la viste Ah pues Esta en chino ¿Quién entró? Griplex Gripex Perdón Hello 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 coachy Reina 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 Voy 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 Yo quedo debil wey lo puedo ir No lo veo aquí ¿Hiciste el azul y todo wey? Si ¿Va a morir el cerote? No mames wey, no le pego el ultimo golpe a la torre Jajaja Que mamas Que buen modo Este wey no tiene flash eh Ahorita voy Ya voy a tener ulti de estos modos Chavo si ya sabes que se va a dañar Rengar, Rengar, Rengar Rengar, Rengar Aquí agarra la mano Gancho ahí, gancho ahí Aquí, aquí, aquí Ya no, ya no, ya no Ven a este por acá wey, a este por acá si quieres Le gano, yo fui a comprar Ahí voy Vamos, vamos, tenle, venle Ahí dale, ahí agarra Karma Karma No, lo quitaron Vayasco también eh Quedado ahí Vamos, vamos, vamos Venle, denle, denle, denle Venga Venle, denle, denle Buena, buena, buena Buena, 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 buena Que gasto en este honor porque estos son bien culos wey Ya está Voy a tirar este azul wey Ya se va a ir Ah, me lo vas a dejar o que dijiste No, que me voy a quedar este Para tirar al Yasuo wey, nunca lo plashees wey Agua el wey, agua el wey Agua el wey, agua el wey Agua el wey No tengo nada para ir Ya llevaba a Yasuo Manu Manu Mandeme Te dije atrás wey Agua el wey Si Es un maestro Te muerto Vale Fiden al Yasuo wey Si, listo Tiene Ya no tiene Ya no tiene Fidiano Pero ya está fidiado Yasuo wey Dos veces me mató a mi y ahorita Una a mi Pues dos veces Y una a ti Te lleva cuatro No, a mi me ha matado tres veces wey No he subido a seis Cero ocho Ve Me atapó Ocho, ocho, ocho Cuatro, cuatro, cuatro Ten cuidado Memo Y allá fue No, ahí está ya se viene No, ahí está ya se viene Este wey ya no lo paro wey No puedo ir, no puedo ir Este wey va para arriba No veo a Karma No veo a Karma Ya la vi Karma Tu boca está bien Ya es un nivel Ocho Soy cinco wey Ey, voy a entrar en bot Pero aguante, ya les digo No, pues déjame subir a seis wey Porque si Sí wey Voy para mi wey también Ah, este mid Yo creo que es mejor dejarlo wey Ya va cinco a cero wey Tiene la mastiga de... Ya no voy a bot Voy a boter entonces Lo mismo que hicimos hace ratito con el Ba'rus wey Tiene guard ahí? Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Tengo un torre, de hecho tengo un guardián Hasta allá a su otro no le has cuidado Ya vi Ahora voy a pelearlo Ahí voy y ahorita para allá Probablemente se van a hacer dragones Tengo ulti eh Tengo estenuar en 30 No, no hay que pelear, parmenlo Hola Pega duro Pego rico Mira Yasuo Mira Yasuo Mira Yasuo No, viene para acá, viene para bot Viene para bot Viene para bot Viene para bot Que pedo Tengo trinca Me tengo Me tengo Que viven Que viven Tengo en el Yasuo allá Tengo en el Yasuo Tengo en el Yasuo Tengo en el Yasuo Render, Render atrás Aquí karma 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 A la queen, a la queen Digo a la... Si, si Render, Render Vivo por acá, vivo por acá Tengo en el Yasuo Cago allá No mames, wey No mames, wey Aquí había agarrado con... Uy, qué rengar, wey Qué pedo con ustedes Yo no lo vi Que en frente a ustedes, wey Cómo no lo vieron, wey Sí les avisó al David. Vámonos, 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 vámonos. ¿Están en partida? Sí, güey. A ver, déjalo de respetar. No vas a soltar ante tantito para que no vas a hacer cáncer de ahorita. He visto peores, créame. ¡No, no creo! Se casamos, ahí voy, bata. No tengo último. No tengo último. Gracias. Ya vuelvo, ya vuelvo, güey. Se vienen para acá. Deja caer mil, güey. La de volada se descarga, güey. Hasta 24 minutos se me hace mucho. Sí, sí. A ver, ya entré. Venga, control de. Tres. Tres. ¿Es Queen Mead o qué? Ah, no. Ah, ya. Agua, sí, güey. Pijadísimo el Malsa. La puta madre. Acá anda a rengar, eh. Estoy arriba. Estoy arriba, no puedo ver. Van a entrar a vol otra vez, cada vez. Otra vez. Voy a cubrir mi. Uy. Ahí voy, eh. Estoy entrando a la torre. Puedo apreciar. A la torre, mano. Vente, güey. Pensé que se le había quitado el escudo, güey. Karma está acá, eh. Está bien. Karma va para mí, creo. No, aquí está. Aquí está, güey. Aquí estoy, aquí estoy. Renga, 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 renga. Oh, no. Lul, me quedé bien. Ya en mid. Hermit. No veo la botlane. Quedé bien tocada, güey. ¿Crees que podamos hacer... No sé... ¿Daraon? ¿Dragon? No tengo... Deberíamos. En mid. Eh, de ahí vamos a ir directo a Dragon. Quedado con... Vamos a ver. Si tienes, sí podemos. Voy para acá. Va bajando el Nautilus. Tienes la botlane un poco. Muy bien, muy bien. Sí. ¡Bravo, Dravo! Hola. ¿Pero viste que feo...? No. Ya callaron todos, güey. Bien hecho, bien hecho. Usted va un poco rápido, güey. Memo, Memo. Acá, acá, acá. No vamos. No podemos pelear. Ok, Santos... No, 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 ya subo alguien fed, wey, ya subo alguien fed Tampoco que dejarlo, tampoco que dejarlo Ten cuidado, wey, Memo ¿Tienen ward? No tengo, wey No, yo no Voy llegando Si está aquí abajo, wey Memo, ¿qué andas haciendo? Cuando salga esa madre no te acerques, wey Te van a empezar a pegar Ya estaba ocupando acá, wey Deja ahí, deja ahí, mano Se bañase, bañase, bañase Va a cargo, wey Jugando, chavo Llegale, manu, pégale, wey Minions, wey, minions Ya, 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 bueno Voy a bot, voy a bot Voy a bot Me hubieran limpiado mejor para poder cubrir Ahí voy Se está civil en top Esto para acá, esto para acá, wey Gol ¿Se muer, o no? Todo buena wey Que buena lo mata Coya Memo Voy por otra banda Ahí me la guie wey No pero no estas en line Weyes Voy 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 ¿Empredió la casa? Ten cuidado wey Memo Iba a flashear antes y la guie no se Nació tambien No es que de repente nos di regazo Es todo Duro contra el muro wey No es que asco si puedo farmear wey Que es lo que te iba a decir Tengo mas que tu wey Nunca juego linea wey Ni se farmear esta madre Voy por arriba wey Pero ya voy a poner a practicar wey 20 segundos tengo ulti Ah me moriste No llegabas wey 20 segundos te dije llego Tengo ulti wey No es que iba a llegar cabro Ahí esta su blue wey Está guardando ahí Quita lo Memo I was con Duster wey No veo la bot lane No veo la bot lane La bot lane No para a mid No pelees Ven Manu a mid Voy a mid Y Carma Heraldo 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 Vayan Beto Y... Y... Ya, vamos a estar con ellos Estaba su blue ahorita, no sé si puede estar ¿Quieres que lo hagamos? Del lado de nosotros ¿Tú y yo estoy yo? Sí, es mío Ya, ya está hecho Venga en el top Oye, aquí estoy peleando a un lado de ti, Manu Sí, es que no lo veo Perdón, perdón, está No, mam ¿Qué pego con la cliente en ese ultimo melee? ¿Qué tal? Vamos Bueno, David Va a morir David, pero tiene que matar a Jazz, muy bien Ya, ya, vete, David Vámonos Lo siento, calle ¿Quieres descargarlo nomás a esta, chavo? ¿Qué tal? ¿Primero qué es? ¿Yandry? ¿Primero qué es? ¿Yaslu? ¿Y botas? ¿Ponias o de penetración? ¿Qué, tío? Tengo 20 ahorita, porque me dice el morelo de inicio Ok Es que hay un momento Esa rengare toca, no Buena mía, bot No mames Te mató el rengare y el otro, güey Aunque llegó ahora también la karma Ay, karma ¿Dónde debe ir? Más Mierda No, tiene mucho más Uy, hay que pelear Ganamos, ganamos Sigue 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 Ya va a caer Top Pobre top Nada, pelear Hay que tirar, hay que tirarme de acá Hay que salir, hay que tirarme de acá Hay que salir, que tengo último Tienes ulti, Jaya Pero preocupo, porque este güey está muy lejos del boss No, no, yo ahorita, si podemos diviar Entra, entra Manu, no, pero ya, güey Salte, 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 mano Tienes que esperar los niños Tienes que... Ya, ya, ya Bueno, ya, ya Ya, de volada esta, güey Pushear Corre, güey Tírala, 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 tírala Téjenla, ya, su Téjenla, tírala Téjenla Téjenla Memo, ¿por qué te sales? Pégale Ah, mire Si entran, lo matamos, tengo ahí No Qué buena, que no, estuvo bien La karma, yo creo Este güey, bien Sí Sí, sí Se echan para atrás, güey No te confieses, güey, son muy miedosos, güey Salud La neta, güey La neta, güey Ah, no, dije No es turn 9, güey Dije Ah, por eso te digo La neta, güey Váyanse ahí Tengo la narra de mid Lo vamos a poner al azul ahorita Poguelo Vamos para allá, para bot Vamos, 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 vamos Espere, espere Se voy Tengo, tengo ulti empanón ahí lo matan ya no se la llevan no pues dragón este dragón karma ya la vi tenemos Michael 5 ok ahí ya vamos voy a guardar adelante me me en medio si llegas David? si vamos 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 entra no 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 que vete wey vete a no voy a seguir conciendos yo bueno cuesta atención a lo que te dice aquel wey nos dijo ya van para allá wey de Chocopozo como se lo que es 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 lo Está muerto Voy para allá, David No alcanzo a llegar, no alcanzo a llegar, vete, vete Vamos, vamos, bien Si las tineras alcanzo, no Vamos, 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 vamos Viene aquí este, güey Está Yasuo Corre para acá, güey, tengo ulti Madre, no se va No, ni madre, no mueres Corre, corre Tengo que pegarle a la torre porque lo ignoraron, cabrones Y morí No, 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 no Ay, lol, me hice auto que nada Vamos, ve ya se van eh deja el parmeo 0t voy a hacer sprint en top se hemos roto si dir no tiene flash eh ok tampoco deja roto hacia abajo no vayan abajo vayan abajo no se ven tiene rengar acá acá esta vangar voy para allá ahi te van a rotar ahorita vay Tom ahi ya vieron a ulti vayan para acá puse en bot yo puse en top hasta allá son top que cerote no mames ay no es que yo no veo wall wey estas mamadas a veces wey de gastar por ejemplo los ultis cuando ya esta muerto wey ahi voy para allá David voy por acá ve no se si alguien llegue tengo mucha armadura no me mata ok vamos y eso que este bien y eso que este bien quítalo 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 chYE watts quítalo jaja chile pero todo depende de que vaya si esta bien la q tal manera ni lo uso wey Contra los que no Que del reward chavo No lo había usado Está el red de David Uy chaveto creo que te dan para allá Te estoy robando un poco de jungla No te vas con el pal Tragón de fuego eh Bueno regreso a base y voy en chingo No no me quedo mejor Ya lo he visto ahí Tengo ulti eh, tengo ulti Es el Yasuo, Yasuo, Yasuo Ok ok Vamos con el de este Ah porque flash ahí Vamos, vamos, vamos Peleamos, peleamos Lo voy a rengar Cubrando a memo eh, cubrando a memo de rengar Sigue, sigue, sigue La única diferencia cuando juegue Agus con Malzagar es que van a tener un buen Malzagar Es todo Puse en mid Bueno, puse en esos dos Voy a botar Ya aguantaron Con meta Pero para acá meta ¿Pero para acá meta? ¿Flaseado o algo? Ya no ya Venga, venga, venga Venga, venga, venga No lo sigan, no lo sigan Ya estamos acá wey Es que lo van siguiendo Es que lo van siguiendo y atrás de ustedes iban todos Van a ir a balón wey Hubiera sido mejor seguirlos Jajaja Si Tu tiras todo bot Yo tengo Yo tengo poca movilidad No corro casi Jajaja Se van para allá David Se van para allá David Se van para tu papá Sivir Ya van dos Sabes, monos, que con Yasuo si podrían Si, si lo has Que ya lo sigan A ver, jajaja ¿No tienes uno o qué? No, 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 no 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 Ok, Yasuo tiene pajín Vamos por Yasuo, vamos por Yasuo Vamos por Yasuo Podemos gastarle ese malo Sabes malo, hombre Bien, ahí está muerto wey O no Sí, sí se lo matan Cubre a Beto, cubre a Beto, cubre a Beto Tienes que checar Inmediatamente, Manu Quién es el que está haciendo el daño ahí wey Este, este wey tiene un escudo y tiene su wey Y trae la maestría de tanques wey Tienes que hacer otro wey Trata de cuidarlo Tienes que hacer otro wey Aquí podemos ganar ya Ay Anu Manu, ¿qué andas haciendo wey? Tienen las torres Tienen las torres Tienen las torres, tienen las torres, yo tiro aquí Tienen las torres, yo tiro aquí Cosas ¡Gracias! Yes, dices Ni arraba Uns Una astronomy Muy buena Ya está Lo Su irus Gracias.